Desde hoy, 3 de noviembre, hasta el próximo 31 de diciembre, el paso vehicular sobre la calle El Guaje, en Soyapango, estará restringido. La causa son obras de mitigación que el Ministerio de Obras Públicas desarrollará en la colonia El Matasano. El tramo restringido supera las tres cuadras sobre la colonia San Rafael, cerrando el paso vehicular a quienes residen en esa zona. Va a afectar porque esta es calle interna y creo que va a ser más congestionamiento en el centro. Tendría que buscar aquí la calle El Guaje es una de las vías muy transitadas por los conductores que buscan dirigirse hacia la carretera a Comalapa. Pero, por más de un mes, conductores que a menudo transitan por esta arteria deberán buscar otras alternativas. No sabía. Hasta ahora que me estoy dando cuenta que vengo por acá. Solo venía a hacer un mandado rápido, ¿verdad? No es problema. Pero si es para bien de la comunidad, está bien, ¿verdad? Porque esta calle necesita mucho arreglo también. No sabía que este era El Guaje, pero yo sé que estaba para el marco. ¿Va a buscar vías alternas para poder ir a dónde? Ahorita ahí la señorita me dice que al otro lado hay entrada para las colinas. ¿Le va a afectar a usted ese cierre de esta calle? No, ahorita sí porque vengo a visitar aquí al familiar que tenemos ahí, pero casi no vengo por aquí. Los conductores que viajan desde Ilopango y buscan incorporarse hacia la autopista Comalapa y viceversa, deberán tomar la calle El Refugio Sur como una vía secundaria para llegar a sus destinos. Yesenia Aguilar, para Tele2.